Hoy se desarrolló una reunión entre los representantes del Ministerio de Salud, el Gobierno, el Ministro Graffini, el Secretario Ayala, y todos los compañeros referentes y dirigentes del CISAP, y compañeros que estaban en la huelga seca, y compañeros de la sesión al Trelew de Ate. Hemos tenido, en parte, una respuesta un poco en acta, y el compromiso de, por ejemplo, convocar a la paritaria convencional, convocar a todos los gremios para mirar, para analizar, para opinar acerca del acuerdo que tuvieron con el sector de Ate por la audiencia de conciliación que se tuvo el mes pasado por la refinanciación de la paritaria, es eso, puntualmente, así que había una reunión el viernes por la paritaria convencional la semana que viene, tengo entendido. Logramos que el Ministro se comprometa, y esto no es un dato menor, a la devolución de todos los días de paros a partir de abril, mayo del año pasado. No así con lo que tiene que ver pago en tiempo y forma, y la falta de pago de las cláusulas gatillos, y la falta de pago del tercer y cuarto rango. En ese sentido, nosotros, lo que se levantó hoy, un poco por decisión del grupo que hace la huelga, pero sí se siguen con las medidas de paro, ahora por 72 horas, en el transcurso de miércoles, jueves y viernes, y el viernes tenemos otra movilización acá en el Ministerio de Salud y una reunión con el gobierno. Hoy fue un colapso ya con las 24 horas de huelga seca y terminó hospitalizada, por suerte está bien, le tuvieron que pasar un suero durante un rato y estabilizarla, y ahora la compañera ya está bien, se irá a descansar a su casa porque han pasado unos días muy fuertes, estresantes, inmovilizantes. También estamos esperando el decreto de la declaración de la emergencia sanitaria para poder evaluarlo con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras para ver cómo nos posiciona de acá en adelante. Este decreto no solo habla del coronavirus, como se escuchó en algunos medios, es un decreto de necesidad de urgencia por la situación crítica de la salud pública ante la medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de toda la provincia.